La mera neta Don Silverio, para que sigues con el boleto, yo voy a ganar, la mera neta, te lo digo, te apuesto, unos tiritos con la resultera, ahora si vas a saber lo que es la guerra de indios, un boleto para la resultera, 30 pesos, vamonos, ya estas listo para perder? Cerquitas, ahora sigues, mira compadre, tu no sabes de piedras, las piedras buenas son las que hacen que uno le pegue, mira, esta recua es tan moderna, yo me llamo con unas de barra de fresno, pero mira, mira eh, una suerte, es práctica, desde que estaba noche campeano, bajaba pájaro, pato, huela de todo, entonces me estas diciendo que yo ya perdiste? Si mi hijo ya perdiste, si el boleto del terreno es mio, y el terreno tambien me lo voy a ganar yo con todo mi becerrito, es ir a esas pendientes tabonitas, mira, mira, no, cómitelos, no a mi no wey, allá las vacas, que acá no, órale pa allá, ándale.